Toma tres Me despedí de ti años atrás Y nunca pensé que te volvería a ver Salto pa' decir, pa' decirte también Mi corazón, hecho recato Yo tengo el hilo, también la burla Para arremendar lo que queda de mí Yo tengo el hilo, también la burla Para arremendar lo que queda de mí Yo quiero que me suele mi alma Yo quiero que me cure mi corazón Yo quiero que me quiera mi alma Yo quiero que me quiera mi corazón Yo quiero que me escuche mi alma Yo quiero que me guíe mi corazón Yo quiero que aquí llueva mi alma Para que me refleje mi corazón No quiero que me duela mi alma No quiero que me quiera mi corazón Yo quiero que me quiera mi alma Yo quiero que me salve mi corazón Yo quiero que me proteja mi alma 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 Yo quiero que me guíe mi alma Yo quiero que me proteja mi alma Mi alma, yo quiero que me cures, mi corazón, quiero que me rescates, mi alma, yo quiero que no duela, mi corazón, yo quiero que me andes, mi alma, quiero que me recibas, mi corazón, yo quiero que protejas, mi alma, yo quiero que me cuiden, mi corazón, que no me vacilen, mi alma, no quiero que me engañen, mi corazón, yo quiero que no duela, mi alma, yo quiero que me escondan, mi corazón, yo quiero que me salven, mi alma, yo quiero que me quieran, mi corazón, yo quiero que me cures, mi alma, yo quiero que me ames, mi corazón, yo quiero que me ames, mi corazón, y ya llegó la oportunidad, para arreglar nuestro pasado, yo quiero que me salven, mi alma, yo quiero que me ayuden, mi corazón, yo quiero que me quieran, mi alma, yo quiero que me cuiden, mi corazón, yo quiero que me dañen, mi alma, No quiero que me pierdas mi corazón, no quiero que me cures mi alma, yo quiero que me ames mi corazón, y quiero que aquí llueva mi alma, que caiga buena plata, mi corazón, que caiga la fortuna, mi alma, para todos en Palenque, mi corazón, yo quiero que me salve mi alma, yo quiero que me quieras mi corazón, yo quiero que me duela mi alma, el señor Cassiani, mi corazón, el Rafael Cassiani, mi alma, el Rafael Cassiani, mi corazón, yo quiero que me salve mi alma, yo quiero que me quieras mi corazón, yo quiero que me cure mi alma, yo quiero que me salve mi corazón.